vamos a empezar a hacer como se hace una limpia en tu casa y lo que vas a necesitar van a ser dos cocos un coco los dos van a estar así en principio van a estar así y luego vas a agarrar cascarilla que vas a necesitar y vas a necesitar dos guantes para que te los puedas poner para agarrar los cocos a lo último y una bolsa de plástico ok y esa bolsa se va a ocupar para poner los cocos adentro después y luego lo vas a tirar lejos de tu casa o afuera de tu casa en una basura vas a agarrar los dos cocos y los vas a poner enfrente entrando y ahí entrar los cocos van a empezar aquí y los vas a rolar para adentro uno cada lado y luego los cocos van rodeando para un lado los puedes ir pateando hasta lo que llega lo medio de tu casa el otro coco por el otro lado aquí son diferentes cuartos y hasta llegan en medio otra vez luego los va rolando para enfrente hasta que llegan afuera de tu casa y ahí los voy a recoger con las manos de plástico y con la bolsa de plástico los vas a meter adentro ok ¿qué pasa con ustedes? la cascarilla es la cascara de lo que es el huevo y lo muelen y lo hacen así como polvito y así es lo que te limpia y te protege de muchas cosas hasta brujería o si puedas ir a conocer gente y tienes miedo te pones unas cruces por todo el cuerpo y luego te los tallas para que no te los vean pero eso te protege con gente que es mala pero los vas pintando así hasta que llega a estar completamente blanco y ya que está completamente blanco es cuando está listo va a estar como este ok entonces cuando los vas rodeando después que los tienes todos blancos pones tus guantitos y mientras que estás haciendo eso en tu casa la limpia puedes sacar incencio incencio de lo que es la iglesia donde hay un funeral siempre ponen esa incencia y pones eso y lo quemas en medio de tu casa para que va pegando todos los cuartos pero te llevas esto atrás en tu bolsillo de tus jeans o de tus pantalones lo que sea lo metes atrás y luego agarras los dos cocos y los pones enfrente de tu puerta de la puerta de enfrente y de ahí los roleas para adentro y luego los vas pateando para todo alrededor de la casa ya que termina van saliendo los agarras la bolsa y los vas metiendo los metes por total te quitas lo que son los guantitos le das un nudo así y luego sacas todo para afuera a la basura ok eso es bueno para sacar mala vibra o si te está mandando un brujo o mandando un muerto eso te ayuda a proteger contra eso ok y y y y y y y